...y todo eso, y podemos comprar mejores cosas. Bienvenido a Aries, esperábamos a vuestra llegada. Este servidor se llama Barnard, me encargo de los asuntos de la cofradía de los peones. Y la cofradía sirve como lugar de descanso para los peones y como portal a Everfall. El Everfall se encuentra debajo del Gran Sorin, es un lugar de gran importancia para los de nuestra clase. En este momento disfrutaremos de la llegada de Aries, la luz que guía a la Legión. No hay que tener que emocionar o puede vivir, estar fatigada del camino, pero porque no hay problema. Esto es mi crecimiento... Vale, habla tú. Yo voy a comer, tengo hambre. Más allá se encuentra el Everfall, un antiguo lugar en que yace bajo las piedras de Gran Sorin. Nosotros los peones hemos protegido la entrada de este lugar durante largo tiempo. Pero desde que llegó el dragón, el Everfall ha quedado envuelto una extraña aura, una presencia. Si se trata de el pensamiento de algo maligno, no podemos olvidarlo. No puedo. Puedo que busquen la causa del cambio, o que pruebas lo que ha pasado. El Everfall, que es... El Everfall. ¡Suscríbete! Esto parece interesante. Ahora hay que llegar abajo del todo, digo yo. ¿Zombies? ¿Qué es lo que se mueve? No se mueve la dirección. ¡Suscríbete! Esa es la razón de los números. ¿Qué lector? ¿Soy yo? ¿Se me ha apagado la lanterna? A ver... Combinar... Es que es un aceite, ¿no? Tizelieva controla esta puerta, Master. ¿Qué fue que se...? No. Creo que era poco. Me quedé poco aceite. Linar... Está bien, es la del peón. ¡Ahora! ¿Qué hay yo? ¡El Skeleton viene! ¡Llevelo para nosotros! ¡Llevelo! 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 ¿Qué es esto? Es un tangle knot de pieza inside Bueno, esto se ve interesante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este lugar esconde algo. ¿Vamos a mirar? El Skeletor viene. ¡Llea! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pues vale. Es raro si voy al hombre en vez de a la mujer. Yo creo que es lo primero que puedo picar. ¿A saber cómo puedo abrir estas puertas? Vale. 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 No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Petición de escoltas, Selene. Ubicación, manantial curativo. Recompensa. Esperamiento, no. A ver, espérate. Debo comerle gomplas a la chiquita. ¿Qué va a ser hoy? Es que así que lo voy a depositar, porque creo que no... ¿Cómo puede ser que tenga tanto peso? O sea, en ese por las mierdas curativas. O no, o es el cristal. ¿Cuánto pesa? Oh, es el cristal. Pesa un quintal. Como de momento no la voy a utilizar. Lo voy a depositar aquí. Vale. No. Pero aún así tengo un montón de peso, tío. Mira, ya que tengo remedios verdes, potentes, le voy a dar esto a los demás. Cinco para ti. Y cinco para ti. Me va a decir que todas estas pociones pesan tanto. Esto es imposible. Lo voy a dar. Por mi... Me... Vean que no... Vean que no... Vean que no... Gracias, Varian. El señor, ¿usted qué coño quiere decir? Mucho tiempo, confío en que todo te haya ido bien, pero bueno, si estuvieras buscando una charla amable de la verdad, nos ponemos en el momento. Los cuerpos traen noticias, casi siempre lúgubre. En mi caso, te traigo trabajo, pero me temo que sí es lúgubre. Dice que tienen a alguien dentro del castillo. Tiene que tener necesidad de salir del castillo eventualmente para encontrar con él. Lo que le pido es que siga atención. Si lo veis, solo... Te digo a tu familia. Cuéntate. Básicamente, tengo que seguir a alguien que salga del castillo. Los cuerpos que han jugado junto a él deben estar en algún lugar. Creo que para el tema este del Grimorio, creo que tengo que ir a un castillo en ruina donde hay bandidos. No sé si tengo que preguntar allí, ¿o qué cogeres? Quizás es hora de empezar nuestra search por este libro magico, Master. Parece que Maul mantiene nuestro grimoire. Si, 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 si. Tengo que ir para allá. Primero vamos a mirar al mercader este de la mina, a ver si tiene ya las armaduras. Y las capas. No me��asen las armas detalles, ¿no? No me voy a salir de la mina, ni siquiera. No, me voy a ir para allá o no. No, no mucho. Si es mejor. No. No hay hardware hasta ahora. No veo nada para el nombre. No veo nada para el primer truco. No sé si es como Click-Seca. Seguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ya! ¿Invoco esto? ¡Ah, es automático! ¡Hemos triumptado! ¡El brin ha murido por el sur desde ese tiempo! Supuestamente que debería de morir al instante. Parece que podemos caminar por el sur. Quizás encontrarán muchos de los usos. No tengo Zwe еслиonne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no te voy a dejar de verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Goblin en el Helm es su jefe! ¡El Goblin está vivo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El Goblin! ¡Ele a mi fuego! ¡La tengo que esperar! ¡Muy muerte! ¡Hostia, qué guapo! ¡Vaz! ¡Suscríbete aquí! ¡No, no, no! ¡Fuego! ¡No se cuenta que está en serio! ¡Hue muerte! ¡Oh! Bueno, yo supongo que dependiendo del enemigo tarda más en tal, pero te vas metiendo cosas así de energía y aguanta. Hostia puta. Ya entendí cómo se usa esa magia. Me ha gustado, eh. Aunque sea para matar a enemigos así más o menos pequeños y tal. Está muy bien. Y yo supongo que cuando tenga la mejora, el laburá será más grande. ¡Goblín! ¡Lo conseguimos! ¡Aquídate! ¡Un goblín! ¡Hala! 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 ¡ family! ¿Qué va a portar viejos? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah. Los mercaderes han llegado a largo plazo. Los mercaderos desperdigados por la tierra de Gransis te ofrecen su ayuda. Que me crece, hijo de puta. Armas... Archivastón común, solo que ya tengo. Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo veo este faldón? El faldón es exótico. ¿Me voy a comprar? No cuesta poco. Un segundo segundo. Un segundo segundo. Aquí está... ¿Tengo tiempo? Vuelvo cuando yo... Pobre el árbol dentro de la tierra. ¿Y usted qué es? Puedo descansar. Hay algún lugar. Puedo desbar... Solo nombrarlo, señor. Ah, puedo descansar. Bueno, esto va mal para farmar la experiencia con los hombres lagartos. ¿Sabes qué? Ah, enviados en el almacén. Bien, bien, bien. Hmm, ¿qué es eso? Claro, como el almacén, esta es la ciudad. No, mágicamente también está aquí. ¿Dónde puede enviar? Claro, lo que tenía pensado es clavo el cristal aquí y ya tengo un teletransporte aquí y puedo farmear bastante experiencia. Así voy subiendo las vocaciones ahí y todo eso. Ah, en otro momento. Estoy viendo goblins. Goblins Oh 10 A El Oron se mato o o qué paso A ver allí ¿Qué? 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 ¡Cyclus! Lento, pero seguro. ¿Qué? ¡Gracias! Sí. Pico que se iban a descargar hasta la silla. Esto no sirve para... No, a ver, a lo mejor a ver si es mejorada. A lo mejor a ver si es mejorada, si te mola. Y lo hace más rápido. Ha llegado tu hora. ¡Los enemigos! ¡Nos tenemos un triunfo! El helme protege sus ojos. Esto parece interesante. Bueno enemigo grande así... A lo mejor te mantienes alejado y lo vas matando así. Estaría bien. Y te da la experiencia, los materiales y todo eso. O sea... ...many a life was ended by falling from too great a height. No, 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 no. No, no, no. No, no! No, no! No, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Esto parece interesante. ¡Te ofrezco el fuego y la luz! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí está el castillo! Por lo que queda de él. ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que tener cuidado porque los bandidos de aquí son bastante, bastante, bastante duros, sobre todo los que tienen el escudo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Claro me atacó primero y luego se va ¡Pero si me atacaste primero, perro! Están expulsados después de un gran golpe ¡Los atacan y destruyen la sesión! ¡No! ¡Counter después de la golpe! Creo que sentí algo cerca... ¡No voy a tomar eso! ¡Eso, tal vez! ¡Eso es más grande! ¡Esta torta fue construida por un duke de los años! ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Guardan las armas! ¡Guardan las armas! ¡Guardan las armas! ¡Guardan las armas! ¡Bueno! ¡Ester ha sido expulsado! ... y después de que 남 win, hay un gran golpe! Estoy conmigo, antes de que me quede serme de él, ni lo he querido de ti. Ahora, si no lo he perdido, no te vayas. 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 Pero vayas. No te vayas. No le vayas. No te vayas. No te vayas. Pero aquí hay el viejo que es más fuerte que otro, por lo que está cara. Yo no sé por qué hay el viejo que es más fuerte como otro, por lo que está cara. ¡Gracias! ¡No hay nada! Se quedaron expuestos después de un gran golpe. ¡Hemos triumfado! ¡Lo hicimos! Si estés cansado, resta. ¡Ah, tomo eso! Tienen que estar en algún baúl por ahí. ¡Joder! ¡Es un bandido de mierda! ¡No me lo juego, Dios mío! ¡No me lo juego, Dios mío! ¡Un telete de bandido! ¡Ahí! ¡Por qué el ataque básico me he creído la Ocená! ¡Suscríbete a la derecha! A veces que tengan una resistencia brutal a la magia... No entiendo qué está pasando. ¿Qué estoy haciendo de noche? No, 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 no. Máscara de no sé qué. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un hechizo potente y ya está. Se lo toma por culo. O sea, no vale la pena. Por aquí hemos terminado. Parece que al hechicero le cuesta más... subir el rango, ¿eh? No es porno. Creo que va siendo hora de reclutar nuevos miembros. Dejar libres a estos. Quieren un mejor equipo y todo eso. Porque nosotros ya estamos al... 29. Y esta gente está al 24. ¡Hala! ¿Me da lana a prostituti? ¡Hay que empujar a la monja! ¡Corre! ¡No me haces un buen momento! ¡Qué silencio! ¡Normal de noche! ¡Ay, Dios mío! Salomé era un estudioso y el líder de un consejo lechicero. Era un género, una eminencia. Hasta el día de ser loco. Yo solo cuento... Yo... Toma... A ti. Sí, este es el... El que muere solamente es mío. Tiene un aspecto humilde, pero está envuelto en una obra de poder tal... Es una maravilla. Señora, gracias. Debo hacer algo en todo por tu amabilidad. Lo haré en el futuro, si volvemos a encontrarlo. Ah, es verdad. Este tío te ayuda en una misión en el futuro. Se haré para ayudarte. Está guay. Es un tome de poder considerable. Debe ser bien satisfeado de tenerlo. Es una mierda. Siente un uso. Recuerda salvar suficiente para lodging. Esta última...